Hola, mi nombre es Julio Navarro, soy actor y director de teatro de la compañía teatral Cecilio Pineda, también soy actor de Alquibla Teatro. Estoy aquí para conmemorar, para maravilloso y de un personaje fascinante, Cirano de Bergerac. Pero antes que nada quería hacer una introducción con vosotros para contaros un poco que me conozcáis. Yo de pequeño en mi casa siempre había muchos libros, yo siempre recuerdo a mi padre leyendo, a mi madre leyendo y una gran y enorme biblioteca llena de libros con novelas, teatro, enciclopedias de todo tipo, atlas maravillosos y bueno exactamente igual que yo vi de pequeño en mi casa pues cuando yo me casé y monté mi casa pues también la llena de libros estupendos como podéis ver los que tengo aquí detrás que son parte de mi biblioteca y también pues tengo esa costumbre de no solamente de coleccionar libros sino de tener libros en casa que es importante y aficionar también a mi hija por ejemplo. Recuerdo una cosa muy bonita de cuando era pequeña siempre hacíamos la hora de la lectura y era antes de dormir siempre le contaba un cuento. Yo cuando era pequeño me encantaba leer, leía las aventuras de Tintín, me encantaba leer Asterix, me encantaba leer las joyas literarias juveniles. Era un niño que jugaba mucho en la calle pero que después cuando estaba en casa me gustaba mucho meterme las aventuras que me traían los libros. El primer libro que yo leí digamos sin dibujos fue La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson y considero que es la más maravillosa historia que yo haya leído jamás. De los personajes de los libros, esos personajes épicos a mí me fascinaban. El zorro, Robin Hood, D'Artagnan y los tres mosqueteros, Búfalo Bill, el circampeador, Hernán Cortés, Don Juan Tenorio y Cirano de Bergerac que es el que vamos a hablar dentro de un momentito. Hasta el punto de que nosotros, esos personajes que formaron parte de nuestra infancia, jugábamos a ellos en la calle. Nos disfrazábamos del zorro, nos disfrazábamos de Robin Hood y jugábamos a esos personajes que habíamos leído en las historias que estaban en los libros. Con los años, bueno, me hice actor de profesión, que es lo que soy actualmente y te permite el ser actor interpretar a algunos de esos personajes que os he nombrado. Por ejemplo, Don Juan Tenorio, que lo hago todos los años en el Teatro Romea, o uno de los más fascinantes que he tenido el placer de interpretar, el personaje de Cirano de Bergerac. Vuelvo a enseñaros la foto. ¿Qué notáis en la foto? ¿Qué veis diferente a un personaje como el zorro, como Robin Hood, que eran tan galantes y tan guapos? ¿Qué notáis? La nariz. Cirano de Bergerac. Tenía una enorme nariz. Quizá parte de su característica. Resulta que el personaje de Cirano de Bergerac, que fue escrito por la obra de teatro, por Edmond Rostan, y se representó en 1897, es el mayor exponente, el mayor representante de lo que se llamamos el teatro romántico francés. Pero no es un personaje inventado por Edmond Rostan. No. El personaje ya había existido. Y fijaros bien, el nombre tan particular que tenía. Se llamaba, de verdad, esto es de verdad, Hércules Sabinien de Cirano de Bergerac. Ha pasado a la historia como Cirano de Bergerac, el espadachín más famoso de la historia, con esa enorme nariz. Este personaje, Cirano de Bergerac, nació en París, en 1619, y era un personaje fascinante, sobre todo por tantas cosas que hizo en su vida. Fue poeta, dramaturgo, o sea, escribía obras de teatro, filósofo, pensador, físico, astrónomo, matemático, gran espadachín, soldado. Por lo tanto, pero claro, él ha pasado a la historia, no nos engañemos, no sé, lo que habéis visto antes en la fotografía. Él ha pasado a la historia por esa enorme nariz. Una de las cosas más curiosas de este personaje es que fue un gran adelantado de lo que llamamos las novelas o las historias de ciencia ficción, que luego más tarde sería muy famoso, muy famoso, otro francés como sería Julio Verne. El cine fantástico también. Pero él escribió dos obras que eran de carácter cómico sobre los imperios de la luna y los imperios del sol. Era cómo viajar a la luna o cómo viajar al sol en 1600, cuando ya sabéis que el hombre llegó a la luna en 1969, que fueron los americanos. Pero bueno, vamos a lo que es la obra de Edmond Rostand, que él conocía toda esta historia, de este personaje fantástico que vivió en París en 1600 y que se llamaba Hércules Sabinion de Cyrano de Bergerac, y él cogió y hizo una obra de teatro en verso, totalmente en verso, y entonces la ambientó en el París del siglo XVIII. Cuenta la historia de un caballero, de un soldado orgulloso, fanfarrón, con mucho ingenio, pero que vivía amargado porque tenía una enorme nariz, aunque también se reía de ella, pero no permitía que nadie se riera de su nariz. Él sí podía reírse de que tenía una enorme nariz, pero nadie podía reírse de ella. Él estaba enamorado de la bella Roxanne, Margarita Robin, Roxanne, que además era su prima, sería una prima lejana, me imagino. Pero Roxanne estaba enamorada de un cadete de la misma guarnición a la que pertenecía Cyrano. El cadete se llamaba el varón Cristian de Neville, que era un personaje, digamos, guapísimo, a diferencia de Cyrano, que era bastante feo por su enorme nariz. Pero claro, a Cristian de Neville le faltaba una cosa, ingenio, cosa que sí tenía Cyrano. Era como, diríamos, bastante corto. Guapo, pero un poquito corto. Lo que hace Cyrano es ayudar a Cristian a enamorar a Roxanne escribiéndole las cartas de amor que luego el otro tenía que mandarle. Claro, Roxanne estaba enamorada de la belleza de Cristian, pero de las palabras de Cyrano. Bueno, luego la historia pasaron, otras muchas cosas. Pero yo quisiera ahora, aprovechando este momento, leeros o interpretaros un par de fragmentos para que veáis un poco el ingenio del personaje. Voy a leer, voy a a leeros o a interpretaros un fragmento primero hablando de la nariz, de cómo se reían de su nariz y cómo él no permitía que nadie se riera de su nariz, pero él sí podía reírse. Y luego otro fragmento de cuando explica que él realmente está muy enamorado de Roxanne. A ver, si os gusta. Es un momento que un marquesito se ría de la nariz de Cyrano y le dice que tiene una nariz muy pequeña. ¿No? ¿Cómo? Dice Cyrano. ¿Cómo? ¿Osáis acusarme de tenerla ridícula? ¡Ja! Pequeña mi nariz. Diréis, ¡enorme! Chato de chicha y nabo, desnarigado informe, sabed que esta nariz no es para mí un suplicio, pues entiendo que tal apéndice es indicio de carácter afable, bondadoso, leal, liberal, arrojado, tal como soy y tal como vos no seréis jamás, saco de escoria, cazcarria, deplorable, porque esa faz sin gloria que va a buscar mi mano sobre ese vuestro cuello está tan desprovista del menor destello delirismo, de gracia, de chispa, de sorpresa, de aliento, de nariz, en resumen, como esa que va a buscar mi suela donde acaba la espalda. Y le da una patada en el culo y el otro se revuelve y le dice ¡Vuestra nariz es enorme! ¡Madre mía! Delante de todo el mundo Tirano lo va a ridiculizar riéndose el mismo de su propia nariz diciéndole lo siguiente Muy cierto Pero pecáis de brevedad Pueden decirse muchas más cosas en verdad jugando con el tono Ahora os muestro la manera ¡Agresivo! ¡Señor! Si tal nariz tuviera os juro que al instante yo me la amputaría Amable En una copa pequeña no cabría Vosotros necesitaríais beber en un lavabo Descriptivo Es un risco un promontorio un cabo y aún una península creo pues aún tanto se prolonga Curioso Mas decidme ¿Esa cápsula oblonga os sirve de escritorio o bien de costurero? Guasón Muchos gustan los pájaros infiero cuando es tanto el empeño con que te adoso tratas de ofrecerle una percha a sus pequeñas patas Truculento Es posible que cuando tomáis un rapé el vapor del tabaco se propague sin que den aviso de fuego todos los campaneros Precavito Ese peso bien pudiera venceros y hacer que de repente os falle la rodilla tierno Tendréis me temo que hacerle una sombrilla si no creéis que pierda su reflejo lozano y el más y el más puro ejemplar africano del orden proboscitio vulgarmente elefante debió tener nunca trompa tan abundante galante es que los ganchos amigos están de moda para colgar la capa por Dios que os acomoda enfático no hay viento o nariz magistral que pueda catarrarte a excepción del mistral dramático su sangre de mar rojo presume admirativo vaya cartel para un perfume lírico es una concha o un caballo de mar ingenuo el monumento se puede visitar respetuoso sir si no es intromisión eso es lo que se llama tener una mansión fácil ese piezocosa no es una napia hermano o es un rábano enorme o es un melón enano he aquí someramente lo que habríais podido decirme si tuvierais instrucción y sentido mas no vos de agudeza o sumamente cato no tenéis ni una pizca y de letras a cato que tenéis las que forman esta palabra tonto os ha gustado voy a aplaudir bueno así era cirano de bergerac así de ingenioso de como el otro le decía vuestra nariz es muy grande y él dice ah si bueno muy bien si si muy grande pero se pueden decir de muchas maneras y hace 17 formas distintas de poder decirle que tiene una enorme nariz una enorme nariz como esta que tengo de aquí mira esta es una máscara que me regalaron de cirano de bergerac así era su nariz mira esta foto que os enseño es como como iba vestido este soy yo haciendo cirano ¿veis? ok eh si me permitís os ha gustado ¿verdad? bueno pues como os ha gustado voy a voy a hacer otro más voy a ya más romántico esa es la parte digamos fanfarrona de cirano y vamos a ver ahora lo que lo que sería eh la parte más eh romántica del personaje cuando él le hace descubre que realmente eh estaba enamorado de su prima de de Magdalena Robín de de Roxana esta parte tierna y a su vez triste porque porque él sabe que no puede enamorarse de una mujer tan bella con esa nariz y con esa deformación que tiene en la cara que él odia profundamente dice así yo me hallaba en una encrucijada donde hay muchos caminos la opción es complicada y al fin me decidí por la que a mi modo consiste simplemente en ser genial en ser genial en todo odio a ese actor querido amigo esa rata gorda que no puede ni mirarse al ombligo aún se cree de las damas perdición y castigo mientras que con sus gritos a los clásicos profana él las mira cual besugo con sus ojos la rana en verdad que le odio sí desde que cierto día osó poner los ojos en ella parecía una enorme babosa mancillando una flor como como es posible que yo yo que yo sienta amor yo nunca he dicho que amo reflexiona me impide hasta el capricho de amar sin pretensiones de soñar aunque sea con la joven más simple o la mujer más fea esta nariz odiosa que por más que me adelante llega siempre a los sitios un cuarto de hora antes ¿y a quién amo yo entonces? la pregunta es ociosa ¿a quién iba yo a amar sino a la más hermosa? ¿y quién es la dama? preguntaréis una mujer que enamora sin artes y mata sin querer una trampa exquisita una rosa embrujada en que el amor si picas te tiende a una emboscada compone lo divino con un gesto cualquiera y ni Venus sabría montar en su venera ni caminar Diana por los campos de Lis como ella monta en coche o pasea por París la respuesta es obvia meridiana Magdalena Robín sí mi prima Roxana ¿y ahora me pedís que lo sepa de inmediato? mírame bien amigo y dime qué ganancia puedo yo obtener con esta triste protubera dulcidad ya no me hago ilusiones aunque a menudo cuando la noche está estrellada me enternezco y hablando y penetro en un jardín donde flota el deseo y con esta nariz de mis males husmeo la primavera y miro con turbado embarazo pasar un caballero con su dama del brazo y me digo que a mí para andar por la luna también quisiera llevar del brazo una y me exalto y olvido hasta que un claro oscuro me muestra mi perfil dibujado en un muro y de verme así cuando estoy solo quisiera llorar pero no lloro eso nunca jamás cometeré el desgracia dejar que una lágrima ruede por mi nariz jamás consentiré aunque yo la sofoque que la etérea substancia de una lágrima toque esta carne grosera si la pena es sagrada no hay nada más sublime que las lágrimas nada y no soportaría que por mover yo espanto de mi gracia una mía la nobleza del llanto dicen que el amor es cosa del demonio pero yo amo a Cleopatra parezco Marco Antonio ¿eh? no me muero por Julieta o recuerdo a Romeo tal vez en Gallardía aun siendo yo tan feo bravo, bravo bueno, muy bien es que me lo paso muy bien haciendo este personaje lo disfruté muchísimo el personaje de Cirano por todo lo que tiene ya habéis visto que tiene momentos muy divertidos tiene momentos muy románticos luego tiene lucha de espadas es una obra la verdad maravillosa estupenda que en cuanto podáis si alguna vez podéis verla en el teatro no os la perdáis y si podéis leerla también fijaros bien estos personajes el ser actor la verdad es que lo que te facilita y lo que te ayuda muchísimo es a poder meterte en la piel de estos personajes que tú has admirado siempre desde que eras pequeñito y que leías y decías madre mía como me encanta el zorro como me gusta Robin Hood como me gusta Don Juan como me gusta Cirano y cuando tienes la oportunidad de hacerlo con ese actor pues la verdad es que es muy chulo es muy chulo es un privilegio y además disfrazarte ponerte la peluca ponerte yo tengo la barba muy blanca entonces me tiño me tiño la barba el ponerme la nariz que me la pegaba tenía una nariz de látex y entonces me la pegaba toda así bien grande llevar la capa la espada el sombrero todo ese personaje cuando lo has compuesto y cuando lo has creado la verdad es que es un placer una maravilla y hacer disfrutar a la gente y al público que es lo fundamental para mí ha sido un placer estar con estar con vosotros para celebrar el día internacional del libro infantil y deciros que yo volviendo a lo que os decía al principio yo fui un niño feliz leyendo y eso me ha hecho ser un hombre adulto que sigue leyendo y sigue siendo una persona feliz entre otras cosas porque los libros te permiten entrar en un mundo maravilloso y aventuras increíbles y esas aventuras están llenas de personajes fascinantes como el personaje de 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 que os he contado parte de de su historia por eso no cae ya nada más que deciros que leáis mucho porque leyendo mucho seréis más felices y con este deseo me despido espero que os haya gustado esta historia preciosa de Hércules Sabirian Cidano de Bargerac